Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Me encuentro en México, ¿cómo están? El día de hoy voy a comer esto, miren. ¿Cómo es que se llama esto? Tortillas. Tortillas con frijol. O frijol, como le digan a ustedes. Y esto para mí es un manjar delicioso. Si la gente quiere comer mejor, tiene que trabajar para comprarse carne, hamburguesas, lo que les dé la gana. Pero esto aquí es lo que más se come en este país y me parece delicioso. Hay que valorar lo poco que se tiene, sin quejarse, sin tanto prejuicio, porque cuando las cosas son gratis, pues qué mejor. A mí me gustaría que me dieran un plato de estos en la calle gratis. Yo me lo como, claro que sí. Y no viene de mi bolsillo. Es un asunto muy diferente. Muchachos, que tengan un lindo día.